Saludos a todos mis padres y mis estudiantes. Soy la maestra Hernández y estoy tan contenta de poder ser su maestra de este año. Este año con algo nuevo, con la Escuela de Zealand Christian Global. Y este nuevo proyecto, nueva manera de estudiar por medio de internet en línea, donde nos vamos a poder comunicar, donde vamos a poder aprender, pero de una manera un poco distinta, un poco nuevo y algo que juntos vamos a poder lograr durante este año. Nada más para compartir un poco con ustedes sobre mí y lo que me gusta hacer y algunas cosas así, pero llevo 12 años enseñando, he enseñado preescolar a primer grado, a sexto grado, y ahorita esta nueva experiencia de quinto a octavo grado en global. Me encanta cocinar, me encanta pasar tiempo en la cocina preparando comidas nuevas de diferentes lugares para mi familia y disfrutamos de hacer eso juntos. Y también nos encanta pasar tiempo afuera, en la naturaleza, viendo la creación de Dios, que sea montando bicicleta o simplemente caminando o encontrando nuevos parques aquí cerca de nuestra casa. Juntos, por favor, con algún padre, pasan estas actividades de orientación para que sepan qué es lo que tienen que hacer, cómo usar la plataforma, nuestro sistema y todo lo que vamos a usar este año en los próximos días para que estén listos para nuestro primer día de clases. Estoy muy contenta de pasar este año con ustedes y nos vemos pronto.